Hay otro enemigo que lo está escuchando. Ahí lo veo. Vale, a ver si me da tiempo a rematarlo. Let's go. Y esta máquina sí que se podía utilizar, pero no tengo cambio. No tengo monedas para una agüita. Qué hijo de puta. No había un truco de... Qué hijo de puta. Ese se va a levantar. Ah, no, espera. Es una estatua. Es un Jesucristo destruido. Una estatua de Jesús destrozada parece que se cayó de la cruz. Ok. Sacrilegio. Toda la cruz ahí enorme. No tiene nada para pillar. No me la puedo cargar aún más. Cocina. Vamos a ver qué hay por aquí en la cocina. Ah, bueno, y estaba contestando a lo que habías dicho. Ya lo tenía contemplado. Que vuelva el usador de RPGs y que vuelva con... Con el Kiseki. Con... You won't leave this place. Ok. Ahí al fondo lo pone. A que vuelvan con... Y de hecho estoy jugando Tales of Arise. Primer juego en años. Que juego fuera de cámaras. Y me está gustando. Pero no lo voy a hacer en... No creo que lo haga en stream porque... Lo estoy disfrutando bastante sin hacerlo en stream. Y tendría que reempezarlo y sería una movida. Sería un poco putada. Hace mucho frío. Ah, sí. Has abierto un frigorífico. Es lo que tiene. Algo... Algo necesitaré congelar. Quizás si congelo mi... Morfina... No sé. Algo necesitaré congelar. En algún momento. En algún momento voy a necesitar congelar algo. Vale. Vamos a seguir investigando. No podrás abandonar este lugar. Restos de un bebé. Son estos huesos humanos. ¿Qué diablo se está pasando aquí? Un bebé. Tienen ahí a un puto bebé. La bolsa se ha estado apilando. Preguntaré o algo. Por si esta la podía haber ido. Almacén. Vamos a ver qué hay por aquí. Necesito ya un montón de objetos para acceder a un montón de zonas. Ojo. Pasa el Trails of Cold Steel a Offstream. También es muy pesado con tanto texto. Pero entonces los sábados de... Cualquier RPG va a ser pesado, supongo. Ojo. Debería jugar un poco más dinámico. En plan moviéndome más y demás. Que no te va a hacer disparar mientras te mueves es un poco... Putada. Me mató. Creía que me había matado. Ojo. Inserta el disco para escribir una nueva palabra clave. Necesito ya un par de discos por aquí, eh. Necesito un par de disquetes. Clavos. Que vienen de puta madre. Como siempre. Voy necesitando un cojonazo de objetos ya. Una botella de ácido nítrico que puede corroer el metal con el tiempo. Ok. Una botella de ácido nítrico que puede corroer el metal con el tiempo. Y yo tengo una puerta de metal atascada. Que si le meto el ácido nítrico este quizá pueda hacer algo con ella. Así que... Creo que mi mejor opción con el ácido nítrico es volver... Y tratar de hacer algo con eso. Tengo esa pequeña idea. Luego hay otra puerta aquí. Creo. Eso es. Creo que al menos tengo esa pista de momento. Puerta abierta. Nada, el Drills of Cold Steel lo haré en stream. Lo haré en stream. Una aldaba de hierro con forma de mano sosteniendo una pelota. Ya sé dónde va esto también. Otra puerta que podemos abrir. No recuerdo exactamente dónde está la puerta. Pero sé que había una puerta a la que le faltaba eso. Un 10 al diseño del personaje. A la pava esta. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Quizá el movimiento... O sea, la animación de esos movimientos se siente como que está un poco tiesa la pava. Pero creo que lo hizo un estudio bastante pequeño. Así que está 10 de 10. Los gráficos y demás. Y el diseño del personaje también. Está muy guapo. Vale, tengo camino por... Pero creo que está cerrado. Así que... Coño, la cámara. No, espera. Esto creo que... Lo vi... Esto creo que interconectaba... Creo que yo aquí ya estuve. Y que interconectaba y que no podía llegar aquí. No, espera. Esto es completamente nuevo. Esto es completamente nuevo. You should have come here. No deberías haber venido. Otro punto he guardado. Una imagen de rayos X que muestra un corazón. La imagen me resulta familiar. Estoy avanzando un montón sin terminar de investigar la otra zona. Y quería investigarlo todo al 100% porque luego me dejó cosas. Me estoy dejando un montón de móvidas. Pasando del tema. Me estoy dejando cositas. Creo que voy a volver. Al menos ahora tengo access. Cartuchos de escopeta esenciales para defenderte con la escopeta. Sí, o sea... Tener cartuchos de escopeta es esencial para usar la escopeta, digo yo. Me estoy dejando cosas. Vamos a volver. No voy a guardar todavía otra vez. Porque solo me queda un... Un coso de guardado. Y estoy avanzando. Ah, no. Esto sí que interconecta. Yo aquí ya estuve porque maté a estos. O sea que sí que interconectaba. Pero ¿y de dónde volví? ¿Y tienes una escopeta? ¡Nope! Es lo típico. Te dan... A... La escopeta... O sea, te dan la pala de escopeta antes que la escopeta. Me lo he pasado también en... En Silent Hill. Con... Con el rifle. Yo vine de aquí, creo. El ácido nítrico en la puerta corroída para... Para descorroerla. Con el tiempo. Y que me dejen pasar por ahí. Me vendría muy bien mirar el mapa, pero creo que... Yo tengo ropero. Aquí no he estado nunca. Ojo. Una batería podría encajar aquí. No tengo ninguna. Interesante. Yo aquí no había estado antes. Clavos. Puta madre. Vale. Batería. Es que hay un montón de cosas que hacer. Hay un montón de objetos que necesito. Para seguir avanzando. No lo sé. Y luego también... Ah... Donde el corazón... Ah... Tengo ya para corroer el metal. Así que debería intentar hacer eso. Creo que era una puerta aquí. En la que está el pomo, me parece. O... Ya no lo recuerdo bien, pero sé que... Voy a tener acceso a dos puertas a las que antes no podía ir. No recuerdo... Creo que era... Creo que una era por aquí. Así que vamos a echarle un ojo. No quiero guardar todavía. ¿Este speedrun? No, es la primera vez que lo juego. Es la primera vez que lo juego. Así que si quieres spoilearme... Ah... Ya sabes. En este juego me jodería bastante que me spoileen. Ah... Aquí estaba... Para usar esto. Entonces ahora... Que me abren la puerta o algo. He llamado todo fuerte. ¿Me abrirán la puerta? Están aquí Sancho Panza y Don Quijota. Además no lo jugué tampoco, sé. Ahora puedo llamar, pero... Solo... Oh, esto no lo leí la otra vez. Solo aquellos que conocen el corazón palpitante de... La creación de John Gibson pueden entrar. O sea, que necesito... Un documento o algo y entonces me dejarán abrir. No, creo que... He intentado hacerlo sonar como un corazón, por si acaso. Digo igual, cuela. ¿Saben que ellos que conocen el corazón palpitante de la creación de John Gibson pueden entrar? Hubiera estado muy guapo hacerlo así. ¿Y si lo coordino con mi corazón? Hubiera sido buenísimo. Hubiera sido buenísimo. Vale, o sea que ahora... Tengo el pomo puesto, pero todavía no sé abrir la puerta. Solo que dejo que conocen el corazón palpitante de la creación de John Gibson pueden entrar. O sea, yo que sé. No conozco el corazón de la creación palpitante de John Gibson. Y... Dejarlo pulsar no funciona. El caso es... No puedo hacer nada más con eso. Entonces... O sea, solo puedo leer. No puedo interactuar con la maneja. Y solo puedo interactuar con esto. Entonces, yo también pensé que era eso. ¿A que sí? Ha dicho corazón. Digo, lo hago solo con un corazón. Y listo. El caso es que va a tener que ser algún tipo de ritmo. Porque solo puedo interactuar con esto. O sea que... O necesito primero tener un documento para activar el trigger y que me dejen pasar. O... Tampoco tiene llave. O... He probado a... A coordinarlo con la imagen de mi corazón. Pero... No sé, no sé, no sé, no sé. Oh, espera. Oh, no. Ya está. Ya sé lo que es. Ya sé lo que es, ya sé lo que es, ya sé lo que es. No puedo escuchar. No puedo escuchar. No puedo escuchar a ver cuál es el ritmo. El estetoscopio sirve para escuchar. Joder, si el estetoscopio no es para aquí, para... ¿Dónde cojones será? Necesito conocer el coso. Ok, bueno, tengo otra opción. A lo mejor si lo pones en alguna persona, no sé, ni idea. Ah... Sí, tengo que encontrar la persona. De hecho, sé dónde hay alguien con corazón, porque puse un corazón. Puse un corazón hace tiempo. Tengo que encontrar... Ah, que no recuerdo muy bien dónde estaba. Una sala... En la que tenía que corroer... Ah, el metal. Si encuentro esa sala... Tengo el ácido nítrico para corroerlo. Lo único que no recuerdo exactamente... Y aquí había que hacer algo más, que tampoco... Vale, ya... Ya está. Es... Bim. Bim, bim, bim. Bim. Era justo ahí. Yo iba a ir a otro sitio, pero bueno. Ah, y también tengo que hacer lo del ácido nítrico. Pero sabiendo esto, voy a continuar por esta puerta. Ok, 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 ok. Esto está... Esto está guapo. Esto está guapo. En algún momento me van a caer las espadas en la puta... Cabeza. O... Esto espero que no se levante. O me caen las espadas en la puta cabeza. O... Espera, ¿estoy yendo bien? No, en el taller de costura no. Estaba aquí, estaba yo. Y esto era... Muy bueno era escucharlo. Y luego me voy a... Se me va a olvidar otra vez. Eran dos al final. Era por aquí. Vale, ahora sí, joder. Era eso. Era eso. Era eso. Vamos. Vamos para adentro. Y me había dicho que fuera a la biblioteca. Ya estamos en la biblioteca. Vamos a ver qué hay por aquí. A lo mejor tienes que hacerlo con el ritmo ese. Sí, sí, sí. Era con el ritmo este. Estoy escuchando enemigo. Estoy escuchando perro. Pero hay una máquina de escribir y... Coso para guardar. Estoy escuchando perro. No me gusta escuchar perro. Máquina para guardar. O sea... Cinta para guardar. No me gusta escuchar perro. Un frasco de morfina. De puta madre. Ah, esta vez creo que sí que debería guardar. Horribles máquinas de tortura. Parece que no se han notizado en mucho tiempo. Vale. Suena feo de cojones lo que sea que haya por aquí cerca. Artículo de periódico fechado el 12 de noviembre de 1980. Y es... Será el artículo de las Gémelas. Tragedy News. Ayer por la tarde ocurrió un evento terrible dentro de la mansión Wilderberg. Wilderberg. Más bien. Lo llevo diciendo mal todo el puto día. Más comúnmente conocida como Hospital Wilderger. Wilderger. Ok. El personal informó de la desaparición de las hijas del doctor William Wilderger. Ana y Emma Wilderger. Joder. La policía intentó interrogar a María Morissette. A la madre de los niños. Que fue encontrada en coma inducido médicamente. Ojo. Ok. Sus médicos afirmaron que la enfermedad desconocida que padecía la mujer provocó el coma. El doctor Wilderberg se encuentra actualmente de viaje. Mientras escribe este informe, los equipos continúan registrando las áreas cercanas a la mansión. Mientras escribe este informe, los equipos continúan registrando las áreas cercanas a la mansión. Nuestros fuentes nos han informado que los hombres rana están en camino para ayudar en la búsqueda en la playa y áreas rocosas. Ok, interesante. Las energías que apretarán al diablo están listas para su operación. Son las gemelas. Parece que las chicas están siendo preparadas para algún tipo de procedimiento que te explico. Si no las encuentro pronto, podría suceder algo terrible. La placa pone Ana y Emma. Estas chicas son las mismas las que nos van a perder. Me había saltado un diálogo al principio. Y aquí es donde suena la bicha. Y la bicha me va a comer la puta cabeza. La bicha me va a comer la puta cabeza. Yo necesito guardar la puta partida. Tengo puerta derecha y parece que montacargas izquierda. Aquí necesito algo. No hay energía. Obvio. Vale, vamos a echar un ojo por aquí entonces. Abierta. Pasillo del comandón. O sea, creo que iba a haber un enemigo. No sé si lo maté o no lo maté. Pero no puedo mover la cámara. Ahora sí que lo maté. ¡Purr! Vale. Ok. Tenía que pasar, ¿no? En algún momento eso. Tenía que pasar en algún momento eso. Tenemos dos puertas. Y esta está abierta. Tenía que haber checado la otra también. Sala principal. Y esto es una como área de guarda. De hecho, ya sé dónde estoy. Vale. Antes de que se me olvide que existe la otra sala, la vamos a investigar. Y luego después de eso voy a guardar. Así que vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos el comedor. No me parece que hay enemigos. ¿Qué habrá debajo del coso? No me lo enseñan. Pero hay un libro. Diario de María Wilderberg. Wilderger. Joder. Macho, lo digo siempre mal. Obviamente, ¿qué sirve viene luego de la de Silent Hill en YouTube? Un poco la que... De las que tengo grabadas, la que me apetezca. En teoría viene Resident Evil 5 con gomo. Después de Silent Hill. En teoría. Vale, vamos a leer esto. 15 de junio de 1967. Empecé a pintar de nuevo. Me aterrizaba a enfrentarme al lienzo en blanco. Tan íntimo. Tan frío. Hoy logré superar ese miedo. Pinté de un lado a otro con mi pincel empapado de pintura carmesí. Lo hice con una valentía que no sabía que tenía en mí. Los colores estallaron en el lienzo. El mortecino blanco cobró vida. Y poco a poco, el lienzo y yo empezamos a perdonarnos. Estaba tan concentrada que William me tomó por sorpresa. Me agarró por la cintura y me besó en la nuca. Estás radiante. Me susurró al oído. Empiezo a soltar mi cabello. La pintura podía esperar. O sea, follaron ahí a tope. Ok, tenemos otra puerta por aquí. Tenemos un coso. Vamos a ver qué cosita hay por aquí. ¡Ujú! No me lo esperaba. Hay un colega comiendo tan tranquilamente. Ok, no creo que mis ojos y mi cabeza aguanten mucho más. Es que me gustaría guardar. Pero vamos a hablar con el colega. Está tan tranquilo el cabrón. Tiene un aire Resident Evil este juego. Sí, de hecho, se supone que los creadores se basaron en Silent Hill y Resident Evil. Para hacer esto. Vamos a hablar con el señor. Esa es locura. Nos volvemos a encontrar. Padre, ¿qué estás haciendo aquí? Leed vosotros que voy a ver. ¿No ves, niño? Estoy comiendo un poco de sopa. Dios me alimenta mi espíritu. Pero yo tengo que cuidar de mi cuerpo. Este tío está tan normal. O sea, suda todo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto haciendo en mi sopa? ¡Suscríbete de esto! ¿Vale? He encontrado información sobre las espaldas. Creo que alguien quiere hacer una cirugía en ellos. Sí, como en ti, ¿no? Vale, la protagonista es una de las gemelas. Fijo. Fijo, 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 fijo. Y le han quitado un ojo. Y ha sido el cura fijo. Y ha sido el cura fijo. Hay un crófono en el área oeste. No lo sé, pero voy a encontrar. No lo sé, pero por eso he venido para saber qué está pasando. Esta es una de las gemelas 100%. Un tirafondo se ha hecho de acero. Y justo está en su sopa el tirafondo se ha hecho de acero. El cura este huele a mierda que flipas. Y esta pava. Me tendré que acordar de todo esto. Hay ya tres puertas con símbolos. Jarrón roto. Hay ya tres puertas con símbolos. Quizá lo que hay al lado de los símbolos es la pista de dónde está la llave o algo. Porque aquí Jarrón roto. En otro había planeta con persona. Y en el último no me acuerdo. Pero bueno, en esas puertas de momento las tengo como incógnita. Qué casualidad. Estaba mirando al cadáver. Estaba mirando al cadáver y me he comido la hostia por gilipollas. Ahora voy a guardar sin curaciones. Justo lo que dijiste. Sí, sí, sí. Estaba mirando al cadáver. O sea... Buah, puta madre. En fin. Vamos a ir a guardar. Creo que voy a descansar la vista un ratito. Luego dentro de una hora o así, hora y media, si me encuentro un poquito mejor, volveremos a hacer stream. Vale. Sería en el estudio, pero yo dónde cojones estoy. Ah, no, sí. Vale. Ya sé leer el mapa. Desde aquí a la derecha. Y aquí se puede guardar. Aquí está el estudio. Cómo me cuesta leer mapas, tío. Cómo me cuesta leer mapas. Vale, vamos a... Iluminar esto. Y vamos a guardar justo por aquí. Con... Tengo tres cintas. Pues mira, vamos a usar una. Hemos tenido bastante avance. Es el primer stream que hacemos de este juego. Hemos avanzado cuatro horas y yo creo que hemos hecho unos cuantos puzzles. Creo que está bien, yo que sé. Creo que está bien. Más sobre escribir... Bueno, sobre escribir no. Vamos a guardar... Está pasando aquí. Este lugar está infestado de criaturas de pesadilla. Necesito ser fuerte. No puedo abandonar ahora. He descubierto que van a realizar algún tipo de procedimiento quirúrgico a dos líneas gemelas. Pero podréis llegar a tiempo del quirófano. Algo muy oscuro está a punto de suceder. Algo horrible. Partida guárdala. Ah, esta es una de las gemelas, cien por cien. Y te han quitado un puto ojo. Y más que te van a quitar, hija de puta. Así que gente, vamos a dejar el Tormented Souls por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!